Muy buenos días, nuevo golpe del terrorismo. Varios yihadistas mantienen a estas horas secuestradas a unas 170 personas en un hotel de Mali. Hay al menos tres muertos y 40 heridos. Y además se han liberado a una serie de rehenes que al parecer se les pedía que recitaran versos del Corán y se les ha dejado marchar. Las cifras varían según las distintas fuentes. Lo que sí que les podemos contar a estas horas es que entre los rehenes se encontraban militares franceses, o se encuentran militares franceses y empleados de Air France y también de la compañía Tales. Hasta el Hotel Radisson de Bamako se han desplazado equipos de élite. Y la embajada española en Mali ha informado de una explosión y de varios disparos. Ya les digo que son varios los hombres armados los que han entrado en el hotel. Hay 30 empleados, el resto son personal de la ONU, personal visitantes extranjeros internacionales de distintos países. Hay siete chinos confirmados que se encuentran en el hotel. Y ya les digo también que 20 de los rehenes habrían sido ya liberados después de comprobar los secuestradores que eran capaces de recitar versos del Corán. El asalto al hotel con hombres fuertemente armados se producía con disparos y al grito de Alá es grande. Les recuerdo que en Mali hay destacados 112 militares españoles en esas fuerzas para combatir el terrorismo islamista de adiestramiento para luchar contra el terrorismo yihadista. Y Tales, los empleados de la compañía que están allí, es una importante empresa de sistemas electrónicos que trabaja en sistemas de defensa aeroespacial. En fin, al menos les digo también, les reitero que habría siete ciudadanos chinos en el hotel Radisson. Un hotel que saben ustedes es una compañía norteamericana. Y además en París también hay novedades a estas horas porque los investigadores han encontrado el cadáver de otra mujer en el apartamento de los terroristas de Saint-Denis. Así que ya son tres los terroristas muertos. Les recuerdo la terrorista suicida, el cerebro de los atentados de París y una nueva identidad. Una mujer muerta también en esa operación importantísima antiterrorista que se desarrollaba en París hace dos días. Y todo esto está ocurriendo cuando se cumple precisamente una semana de la masacre de París. Esta mañana el gobierno de España, sepan ustedes que ha desmentido rotundamente haber hecho oferta alguna de forma unilateral a Francia sobre el despliegue militar después de los atentados de París. Una medida que anunciaba hoy el diario El País y que ha provocado el rechazo. Ya en una televisión de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, ha dicho que no está de acuerdo con que se cambien las condiciones y la implicación de España en esta respuesta contra el terrorismo yihadista. Vamos a hablar de todo esto, pero precisamente hoy se cumplen 40 años de la muerte de Franco. Españoles, Franco ha muerto. Pues Franco, Francisco Franco murió hace cuatro décadas. Pero hay quienes están empeñados en resucitarle y en reabrir las viejas y dolorosas heridas, las trincheras, los rencores, el odio. Todo lo que se había conseguido superar con tantísimo esfuerzo y con tanta renuncia de todos en la transición española. Y además hoy, fíjense que mañana, hoy no es el único aniversario que se conmemora porque hace exactamente cuatro años se producía también la victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Un resultado que le dio al partido de Mariano Rajoy el mayor poder de su historia después de haber vencido también la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autónomas en España. Vamos a recordarlo. Muchísimas gracias de corazón a todos. Muchísimas gracias. Estoy muy contento y estoy muy orgulloso de serlo. Os pido que me sigáis ayudando. Os pido que me sigáis apoyando. Así que vamos a hablar de todas estas cuestiones. Sepan ustedes que hay una encuesta que sitúa hoy a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, como segunda fuerza política en esas elecciones que se van a producir el 20 de diciembre, exactamente dentro de un mes. Así que, Víctor Arribas, muy buenos días. Una mañana cargadísima de novedades terribles también con este nuevo secuestro, en este caso en Mali, y precisamente un día después de que Manuel Valls, el primer ministro de Francia, anunciara la posibilidad de un ataque de los yihadistas con armas químicas y biológicas, pero en Francia armas que, Víctor, ya se han utilizado, las han utilizado los terroristas en diversas ocasiones, pero jamás en suelo europeo. Así es, Isabel, buenas tardes. Efectivamente, se han sido utilizadas, y no solo por terroristas, también por algún ejército como el de Siria o el de Irak, Irak con los kurdos concretamente, y también por policías como la rusa en el desalojo de los rehenes del teatro Dubrovka hace algunos años. Efectivamente, Manuel Valls, el primer ministro francés, alertaba ayer de la posibilidad del riesgo real de un atentado con armas químicas o biológicas. Lo decía así ante la Asamblea Nacional Francesa. A día de hoy, no podemos excluir nada. Debemos tomar todas las precauciones que sean posibles. Ya lo sabemos, lo tenemos en mente. Existe también riesgo de armas químicas o bacteriológicas. ¿De qué estamos hablando? El peligro real de que se utilicen por parte de terroristas yihadistas en Occidente armas químicas, biológicas, bacteriológicas. ¿Cuáles son los principales tipos de estas armas biológicas que se han utilizado o que se pueden utilizar en el futuro? En primer lugar, el gas mostaza. Es un gas que ataca especialmente a los ojos y a las vías respiratorias y puede provocar la asfixia. Luego, muy utilizado también el gas sarín. Es el que se empleó en un ataque terrorista por parte de una secta en el metro de Tokio. Lo recordarán, el gas sarín provoca también dificultad para respirar, pérdida de visión y, eventualmente, si el contagio de la persona que lo sufre es importante, provoca la muerte. El ántrax, también conocido como carbunco, es una enfermedad que fue depositada en sobrecitos con un polvo blanco cuando se enviaron, después del 11-S, a instituciones oficiales y a medios de comunicación en Estados Unidos. Son unas esporas que, si son respiradas y llegan al pulmón, pueden provocar importantes enfermedades respiratorias y, eventualmente, también la muerte. Tiene también efecto cutáneo, provoca erupciones importantes en la piel. Y, en último lugar, las bombas de cloro. Provocan también problemas respiratorios, un efecto lacrimógeno y, finalmente, la asfixia. Todos ellos han sido empleados en algunos momentos, no solo, ya digo, por terroristas, sino también en el caso del ejército iraquí, en los años 80, cuando combatió gaseando las revueltas del pueblo kurdo. Hoy vamos a plantearles, hablando ya de política nacional y en relación a esa subida de ciudadanos en los sondeos, ¿a quién prefiere usted como presidente del gobierno? ¿A quién prefiere como presidente tras las elecciones del 20 de diciembre? Si prefiere a Mariano Rajoy, llame al 905-855-001. En caso de preferir a Albert Rivera, que es la fuerza, el candidato emergente en estos sondeos, llame al 905-855-002. Y queremos también su participación a través de Twitter. Hoy vamos a desplegar dos etiquetas, dos hashtags, para que puedan realizar cualquier tipo de comentario en ellos. Almohadilla MCA, amenaza yihad, para hablar de todas estas noticias, algunas de ellas de esta misma mañana que estamos contando. Y Almohadilla MCA, franco 20N, para hablar, Isabel, de ese 40 aniversario que hoy se cumple. Pues muchísimas gracias, Víctor Arribas. Está ya con nosotros Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor de Derecho y comunicación en la Universidad de San Pablo CEU y además experto en el mundo árabe. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados todos. Gracias por estar aquí. Al menos tres muertos es la noticia ahora mismo, en la toma de un hotel en Mali con 170 rehenes por un grupo de yihadistas que han entrado en el hotel fuertemente armados al grito de ala, es grande. Se presupone que el hotel está lleno de personal, de organismos internacionales, de empresas internacionales, de la ONU, de una empresa de telecomunicaciones francesa, parece ser que habría militares franceses ahora mismo en ese hotel y también la noticia, nosotros les tenemos que decir que según la embajada española allí no habría españoles. Hay varias cosas que analizar en estos primeros datos que vamos conociendo. Lo primero es que el Sahel, el norte de África y esta región en concreto del Sahel, lo que queda al sur del desierto del Sahara, es una de las zonas donde la ofensiva yihadista contra Occidente es más agresiva. Hace unos años ya hubo un territorio que controlaron en la región de la Zawad. Me vas a permitir, Ricardo, que te interrumpa, perdóname, porque nos está escuchando ya en Mali y Consuelo Cuadrado, que es misionera española, está en Mali, es hermana del Ángel de la Guarda. ¿Usted tiene? 30. Consuelo. Consuelo, buenos días. Sí, hola, buenos días. Consuelo. Buenos días. Está usted en Mali, ¿no? Sí, estoy en Mali, sí, desde hace muchos años. Desde hace muchos años. ¿Dónde se encuentra usted en estos momentos? Pues mira, yo me encuentro en un barrio de Bamako, en un barrio a unos 12 kilómetros de donde ha habido el atentado, en el Otela. Bueno, pues aquí estamos viviendo la inquietud que está viviendo el pueblo entero. Se nos ha cortado la comunicación, a ver si podemos retomar esa comunicación con Bamako, con la misionera Consuelo Cuadrado, a ver si es posible retomarlo porque es muy interesante lo que nos tenga que decir. Nos acaba de decir que ya se encuentra exactamente en un barrio de Bamako, ya saben ustedes, la capital de Mali, donde en estos momentos se encuentra un hotel tomado por yihadistas, un hotel donde habría 170 personas, 30 de ellos empleados, la mayoría personal de distintas compañías que trabajan y que van a Mali. Perdóname, Ricardo, que te he interrumpido. Si podemos retomar la comunicación con la misionera. La actualidad manda. Y además sería muy interesante saber si ya en Mali han podido identificar de qué grupo se trata, porque hay varias teorías, hay varias hipótesis. Otra vez está Consuelo, si no te importa, Ricardo. Consuelo. Sí, dime. Perdona, perdone que se nos va la comunicación. A ver si podemos ya... Nos estaba usted diciendo que se encuentra en un barrio de Bamako, a 12 kilómetros del hotel, que ha sido secuestrado por los terroristas, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí. ¿Y se ha puesto en contacto usted con la embajada? ¿Se ha puesto que... ¿Tienen alguna instrucción los españoles que están ahí? Sí, la embajada me ha mandado un mensaje por dos veces diciéndome que había este atentado en este hotel de Radisson, en el centro de Bamako, que por favor no fuésemos a la ciudad, que fuésemos prudentes. Y nada, aquí estamos en casa. En el barrio no hay problema, salimos, entramos, vamos en el barrio, no tenemos ningún problema, aquello está muy lejos, pero la verdad que la inquietud la vivimos con la gente y con el pueblo, naturalmente. Y Consuelo, porque usted nos contaba que lleva muchos años ahí en Mali, ¿desde cuándo está usted ahí? ¿Eh? ¿Desde cuándo está usted ahí? Pues mira, yo llegué al Mali en el 67, en 1967. Caramba. O sea que voy para los 49 años. ¿Y cómo lleva viviendo sobre todo estos últimos tiempos donde los yihadistas han proliferado a lo largo y ancho en distintas sucursales del terrorismo del mal llamado Estado Islámico, el ISIS, Daesh, Boko Haram, en Nigeria? ¿Cómo están ustedes ahí? Pues mira, aquí en esta zona donde yo estoy, la verdad que hemos estado prácticamente con tranquilidad, con tranquilidad inquietos, ¿no? Porque no sabes nunca lo que va a pasar ni lo que puede pasar, sobre todo, pues sufriendo, porque ha habido mucha gente que ha sufrido, que ha tenido que dejar la zona del norte, dejar todo lo que tenía, venir para otras zonas, ir a otros países. Y bueno, pues, pero la verdad que este pueblo yo lo llevo muy dentro de mí, lo quiero con toda mi alma y lo considero mi pueblo. Y tengo mucha esperanza en él, pero cuando hay esas cosas, pues te descorazonan, ¿no? De ver que la gente sufre realmente sin necesidad de sufrir, podríamos vivir tan en paz. Bueno, hermana, ¿tienen ustedes idea de quiénes pueden ser los secuestradores? Pues no, la verdad es que no he oído los niadistas, pero como han, no sé, hay tantos grupos y tanto eso que por el momento no lo sé. Yo no he podido tampoco comunicarme con otras personas que podían darme un poco más de información. Por el momento, pues no sé más que lo que me han dicho y lo que he oído en la radio y, bueno, pues eso. Consuelo, muchísimas gracias, Consuelo Cuadrado, hermana del Ángel de la Guardia. De la Guardia. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y si hay alguna novedad, nos volveremos a poner en contacto con usted. Gracias, de verdad. De acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Que hace desde hace 48 años está usted en Mali. Gracias. Gracias. Adiós. Enhorabuena. Ricardo Ruiz de la Serna, es verdad, estaba diciendo la hermana Cuadrado que lleva tantos años allí, que hay tantos yihadistas de distintos tipos que en este momento no sabe decirnos quiénes son los que han asaltado este hotel lleno de occidentales, 170 rehenes en Mali o Malí, que de las dos maneras se dice. Es muy difícil decirlo. Hay una cosa además de la experiencia de los misioneros, ellos no se marchan nunca. No se marcharon de Argelia, por ejemplo, no se han marchado de Malí. Entonces, a menudo tienen un conocimiento de la realidad muy inmediato de lo que sucede y esta problemática de la proliferación de grupos, de células, que se declaran seguidores de una organización terrorista internacional, de Al Qaeda en el Magreb Islámico, del Estado Islámico, a veces hace muy difícil explicar qué es lo que está sucediendo allí sobre el terreno. Entonces, decía que Malí es uno de los frentes de la yihad global, especialmente en las provincias del norte, en la Zawad, donde ha habido incluso territorio que en el pasado controlaron los yihadistas, hasta que Francia intervino militarmente, los fue reduciendo y quedan células que operan. Luego hay otra variable. En Malí conviven cristianos, musulmanes y personas que profesan religiones tradicionales. africanas tradicionales, tradicionalmente llamadas animistas. Entonces, es un país muy diverso. Vamos obteniendo, Ricardo, cada vez más datos. Todavía son confusas las informaciones, pero sí que se confirma ya que hay tres muertos, al menos tres muertos. Veinte rehenes habrían escapado. Les digo, aquellos que podían recitar los versos del Corán, que les pedían que lo hicieran. Y ha habido una docena, doce turcos que se han escapado. Trabajadores de las líneas aéreas Turkish Airlines, que han escapado del Hotel Radisson en Bomako. Y estas son las noticias de última hora, con un componente que vamos a analizar inmediatamente, ha añadido. Y es que precisamente en ese Hotel Radisson se organizaba este fin de semana, estaba previsto la organización de un congreso de países de habla francesa. Con toda esta última hora, nuevo golpe del terrorismo, vamos a ir pendientes esta mañana de lo que vaya ocurriendo en Bomako. Voy a saludar al resto de mis invitados esta mañana. Cristina Alberti, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y hablamos de esto en el contexto en el que ayer el propio primer ministro francés anunciaba de la alerta no descartable de posible ataque terrorista en suelo francés de armas químicas o biológicas. Es un terrorismo que no tiene límites en su maldad y estamos ante una alerta. En un momento muy difícil, muy difícil y en Europa pues con una situación muy grave y con la amenaza en todos los países, no solo en Francia. De hecho, ya ha autorizado la asamblea francesa para que haya tres meses de estado de emergencia con suspensión de garantías, de libertades, puede entrar la policía sin autorización judicial, etc. En fin, una serie de medidas muy adecuadas porque hay que poner controles, la situación es gravísima. Bueno, pues déjame también dar la bienvenida al resto de mis invitados. Raimundo Castro, gracias por estar aquí. Joaquín Leguina, bienvenido. Un comentario sobre lo que estamos viendo. Esto es muy feo porque esto no se va a rendir. Es tremendo. Supongo que van a intervenir los franceses ahí. Al fin y al cabo, esto era una colonia francesa, ¿no es así? Pinta mal, ¿no? Carmen Tomás, bienvenida también. Nada, por añadir un dato de cómo están infiltrados, parece que han entrado al hotel con un coche, un vehículo con matrícula diplomática. O sea, que no se andan con estos... Quiero decir que debe haber... Que se han metido dentro, no han entrado pegando tiros, sino que han conseguido entrar como diplomáticos. No, han entrado en el hotel con un coche con matrícula diplomática. Es decir, que ahí están arraigados y con muchas ayudas, vamos, no sé. Y que andan como... Que tienen muchas... En fin, mucha gente en la red, digamos. Pues testigos que han entrado, que han podido huir. Estamos hablando de 12 testigos de trabajadores de la compañía aérea Turkish Airlines. Parece que están hablando ya de que se ha producido una auténtica masacre en el Hotel Radisson de Malí, en Bomaco. Bienvenido también, Graciano Palomo. Bien hallada. Bueno, la guerra es total y la declara quien la declara. Por cierto, China, un dato de primera magnitud, ya ha tomado también cartas en el asunto después del asesinato de sus conciudadanos. La guerra es total porque extensión del agresor, armamento, determinación, globalización del terrorismo. En este caso concreto, efectivamente, tampoco podemos... Hasta que no se confirme, pero los indicios, besos coránicos, alaes grande, territorio francés, ataque al... Verde y con Kalashnikov. Y amor por la vida cero. Y vamos a ver, estaba oyendo y leyendo poco antes de venir hoy en alguna prensa norteamericana. ¿Sabes quién van a ser los primeros perjudicados de esto? Están siendo ya los refugiados. Todavía hay gente en nuestro país, cercanos, que viven en una sociedad libre y lleno de garantías y de derechos, como debe ser, que pongan en cuestión la legitimidad para ir a por los agresores, que son los que han declarado la guerra. He visto algunas pegatinas por ahí, me parece una cosa de risa, ¿no? Si no fuera tan dramático. Es decir, esta es la cuestión. La guerra total. Ayer el primer ministro francés, Valls, dijo, aquí le pondríamos todas las comillas y todas las... Todas las cautelas, sí. Todas las cautelas y tal, le pondríamos, pero dijo clarísimamente, pero vamos, frase seguida, cuidado porque muchos de los terroristas que han participado en los ataques de Saint-Denis habían venido como refugiados. Yo lo dejo ahí. Bueno, pues sobre esta cuestión le quiero preguntar precisamente a nuestro experto Ricardo Ruiz de la Serna. Es verdad que ahora mismo las fronteras en Europa se van cerrando. Hay que tener mucho cuidado. No se puede generalizar, obviamente, porque los refugiados es que están huyendo también de estos terroristas. Pero lo cierto es que la alerta que ayer hacía el primer ministro Valls no se había producido nunca por parte de ningún gobierno en Europa. Esa posibilidad de un ataque con armas químicas, como nos explicaba Víctor Arribas, con armas químicas y biológicas. Se había especulado con la posibilidad de que ciertos grupos terroristas se hicieran con armamento químico en Siria. En Siria hay una zona que quedó bajo el control de una organización yihadista llamada Yabat al-Nusra, que es una de las organizaciones que ahora están sufriendo, por ejemplo, los bombardeos. Uno de los primeros grupos a quienes ha bombardeado la aviación rusa y a quienes ha continuado bombardeando la aviación francesa, dentro de estos grupos yihadistas uno de los primeros fue Yabat al-Nusra, que controló durante un tiempo arsenales químicos. Entonces el armamento químico tiene dos características que nos importan ahora. La primera es que puede ser relativamente fácil de esconder. La segunda es que tiene un potencial letal si no se reacciona a tiempo muy alto. Es cierto que en determinadas circunstancias, no es cuestión de sembrar el alarmismo, pero en determinadas circunstancias es verdad que este armamento en manos de un grupo terrorista y sin planes adecuados de evacuación, etc., puede ser devastador. Y de hecho, Ricardo, es que en estos meses precedentes, no hablo del gasarín en el metro en Japón, no, no, hablo de en julio de 2015 se ha utilizado gas mostaza en Irak. En agosto de este mismo año, en Siria, se ha vuelto a utilizar gas mostaza por parte de las fuerzas de oposición. Aquí estamos que si ha sido el asado, pero al final se ha utilizado ese gas mostaza en otra ciudad. Y en Irak también, ahora ya en octubre, el mes pasado, el Estado Islámico, este sí, ha empleado gas cloro en uno de sus ataques contra las tropas irequíes cerca de la ciudad de Duluya. La realidad es que en Europa este tipo de armas por parte de los yihadistas no se había, hasta donde yo sé, ni planteado. La cuestión es que en Europa las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados, no solamente en España, por supuesto, sino en Francia, en Italia, están preparadas, existen planes, existen equipos entrenados para hacer frente a esto, mientras que en los países que has mencionado, Siria e Irak, esos gases se lanzan directamente a veces contra la población civil que no tiene nada. Y claro, la tasa de mortalidad es terrible. Luego hay otro contexto y termino. Es muy importante saber quién accede a los arsenales, porque una vez acceden, quizá no lo usan ellos, pero se lo venden a otros que lo usan. De hecho, parece ser que el primer ministro Valls ha hecho esa afirmación tan grave que puede generar tanta preocupación y tanta psicosis en la población, porque en el piso de los yihadistas de Saint-Denis podría haberse encontrado algún indicio que llevara a pensar que alguien podría estar planeando algún tipo de atentado. Estamos viendo las primeras imágenes del asalto al hotel, de lo que está ocurriendo ahora mismo en directo en ese hotel de la cadena Radisson en Bomaco, en Malí. Ahí lo tienen ustedes, las está emitiendo en estos momentos la televisión malillense. Estas son imágenes en directo de lo que está ocurriendo en ese hotel. Ahí lo estamos viendo sin filtros lo que emite en este momento la televisión de Malí. Ricardo. La agencia F dice que hay ya liberados varias decenas. Liberados varias decenas, ojalá, ojalá, de rehenes. Raimundo. Yo quería puntualizar una cosa que ya es noticia. Quiero decir que ahora adquiere un relieve especial. Yo a primeros de semana, antes de que saliera ni este rumor siquiera, en un almuerzo con unos altos mandos militares españoles, de la más alta a la graduación, ya nos estuvieron ahí expertos en esto, ya nos estuvieron hablando de que el EI, el Estado Islámico, tiene armas químicas, que hay una preocupación profunda, porque se utilizan las redes de la droga o las redes de las armas, de venta de armas, para pasar fundamentalmente por Turquía. O sea que, que la broma, porque Turquía solo nos contaba un detalle impresionante. Han pasado 10.000 yihadistas por Turquía. Por Turquía, pero de hecho, yo ayer le preguntaba en el Cascadel sobre esta cuestión concreta al ministro de Asuntos Exteriores, y había habido una alerta, un aviso a las cancillerías europeas sobre esta alerta específica que hizo ayer el primer ministro francés, y me dijo que no, textualmente, que no ha habido ninguna alerta. Es verdad que si las... He dicho militares, Isabel, intencionalmente, porque es que esta alerta es de la OTAN, no es una alerta, digamos, diplomática, o todavía... Pero que no le llegue al ministro de Asuntos Exteriores. No, hombre, lo sabrá, pero no sé que para ninguna duda, por la persona con la que yo comí, que el ministro de Asuntos Exteriores también lo sabe. Ricardo. Otra cosa es que no se haya comunicado oficialmente. Claro. Al socaire de esto que comentaba Raimundo Castro, sí, quizá hay una cosa que vale la pena explicar. O sea, las organizaciones terroristas se sirven a menudo de cauces del crimen organizado, normalmente cuando tienen seguridad de que no están controladas por las agencias de seguridad. Entonces, las mismas rutas que se pueden utilizar para el tráfico de seres humanos, se pueden utilizar, por ejemplo, para el tráfico de armas. ¿Qué ocurre con el armamento químico, con cierto armamento bacteriológico, o incluso con armas convencionales? Como puede ser el caso de los Kalashnikov, son muy baratos. Un Kalashnikov en el mercado negro, en cualquiera de estos países, puede costar unas decenas de dólares y su potencial de matar es elevadísimo. Es un arma muy útil para los terroristas por su precio y por la cantidad de gente que puede matar. Y por otro lado, pasa lo mismo con el armamento químico y con el bacteriológico. Es fácil de transportar y es fácil de producir. Entonces, quien accede a un arsenal de estos en una zona de conflicto, normalmente puede utilizarlo o puede reservar una parte para sí, pero luego hay otra parte con la que trafica. E incluso ese armamento puede llegar a quien inicialmente no accedió a los arsenales. Pues ahí lo tienen ustedes. Tropas marineses están tomando posiciones en ese hotel, alrededor del hotel. Ya están siendo liberados esa treintena. Habría sido liberados esa treintena de rehenes. Todavía quedarían en el hotel al menos un centenar de personas dentro del hotel. Y cuentan algunos testigos presenciales, rehenes liberados, que han sido ya liberados, les digo, cuentan que han visto cadáveres en el interior del hotel Radisson. Esta es la última hora que les estamos informando. Vamos a ver, Graciano. En estas circunstancias, y las que vengan, porque nadie en su sano juicio, y mucho menos el presidente, el primer ministro de un gobierno de la segunda potencia de Europa y la cuarta del mundo, como el señor Valls, hace una afirmación en sede parlamentaria sin tener datos, independientemente de lo que se haya encontrado en el apartamento. En estas circunstancias, yo creo que la resolución de Naciones Unidas, precisamente por ser el país, Francia, además, Francia, con toda su tradición y su grander, va a exigir una resolución utilizando, como se hizo en la primera guerra del Golfo y en la de los Balcanes, el uso de la fuerza. Y Francia está en su derecho en hacer la apelación, dentro de la Unión Europea y dentro de la Nato, a que los socios le echen una mano. Y en ese sentido, yo creo... Están los tratados. Están los tratados. Y yo creo que en ese sentido, España, que es un objetivo, están obsesionados con Al-Ándalus a raíz de sus comunicados y sus fatuas y sus cosas, España no se va a poder escaquear. No se va a poder escaquear. Y además el hecho, perdón, si voy a terminar, y creo que, es decir, la guerra la declaran quien la declara, no los ha agredido. No, espera un segundo. Entonces, es decir, nosotros, vuelvo a insistir, somos un objetivo prioritario, que ojalá, ojalá, diga, bueno, ya sucedió, os acordáis, hace cuatro años exactamente, ¿no? Y entonces ahí va a ser extraordinariamente difícil. Y Francia tiene todo el derecho a reclamar la ayuda y la solidaridad de los socios, porque si no, esto se va al carajo. ¿Para qué queremos la Nato? Pero vamos a ver, como en tantas ocasiones, al final resulta que se necesita a Estados Unidos, que es el país capaz de poner 100.000 hombres en el terreno. Entonces, sí, ahora va a haber una reunión. Olaan-Obama, Obama está en la situación en la que todos sabemos, está a un año ya de las elecciones, que ya está de retirada. ¿Cuándo se pueden hacer las cosas? Sí, pero no parece que por su forma, su carácter, vaya a tomar una decisión de ese calado. Pero, Carmen, Estados Unidos, que sí que sufrió armas químicas, porque hubo un terrorista con Antrax, y ahí sí hubo cinco muertos. Pero Obama está en la situación en la que está. Entonces, yo creo que ahora mismo, querer que España decida ya qué va a hacer, cuando ahora mismo las negociaciones están en otro nivel. ¿Habéis oído a Merkel? ¿Habéis oído a Renzi? ¿Habéis oído al Deportivo? O sea, que decir, España se tiene que posicionar antes incluso de que se posicionen Estados Unidos, China, por favor. Me consta que el gobierno español no va a tomar ni una sola decisión unilateral, ni una. Está esperando la coalición. Y ahora cuando toque, pero vamos a ver, cuando los potentes... Cuando toque, no, está esperando a que haya una coalición. Y cuando haya una coalición colaborada, pero luego, segundo... Cuando los grandes digan, vamos allí y vamos a poner tanta gente, y tenemos este plan. Que no va a haber ni un solo soldado, ni norteamericano, ni nada, aterrizando, poniendo las gotas en allí. Porque eso es lo único que tienen caro todos en la OTAN, y lo han dicho clarísimamente. Bueno, pues entonces, como dicen otros expertos, no se conseguirá nada. Hay otros métodos. Se pueden mandar a poner las gotas al mundo maometano que sea legal. Bueno, yo creo que me gustaría, porque otra novedad de este tipo de terrorismo, y ayer se volvía a decir por parte de Francia, es que tenemos también muchos asuntos más que tratar. Y le quiero preguntar precisamente a Ricardo, es la utilización de drogas, porque parece ser, ya vimos las imágenes, de esas jeringuillas que se han encontrado en los pisos de los terroristas o en los coches, y la realidad es que estamos hablando de una droga que se o inyectarían o tomarían en pastillas, en este caso inyectado, porque se han encontrado las jeringuillas de una droga que se llama captagón, que le llaman la droga del yihadista, que lo que hace es quitarte el miedo, quitarte el dolor, la euforia, quita el sueño, el hambre, el apetito, o sea, el hambre, la insensibilidad, es absoluta. O sea, todo. Yo quiero recordar las imágenes, como este atentado terrorista nos está haciendo vivir en directo cosas tremendas. Ayer el Daily Mail ofrecía unas imágenes terribles de cómo el terrorista, con una sangre fría alucinante, iba a matar y se le encasquillaba el fusil que llevaba y no podía matar a una pobre mujer, que luego eran dos, salían corriendo y que salvaron la vida de manera milagrosa. Esta droga del yihadista, además parece que el principal productor sería Siria. Sí, hay un problema. Cuando se necesitan personas para cometer estas atrocidades, las que hemos visto en París, las que hemos visto en Siria, en Irak, personas quemadas vivas, crucifixiones, decapitaciones, degollamientos, hay que inducir estados que lleven a cometer estas acciones espantosas. Entonces, ha habido guerras donde se ha utilizado, por ejemplo, el alcohol, donde se ha utilizado LSD. El captagón es una droga cuyos efectos se parecen un poco a los del speed. Lo que ocurre es que cuando se inyecta, actúa mucho más rápido y con mucha mayor fuerza. O sea, que no son tan valientes así de alá y esas cosas así, lo que me espera en el paraíso. No, no, muy a menudo se dan las dos cosas. Es decir, se da el fanatismo y la voluntad de matar y además se da el efecto potenciado por el consumo de la droga, en este caso, que se inyecta. Luego hay otro elemento, la droga genera una dinámica de adicción. De tal manera que incluso cuando la persona puede tener duda o puede tener vacilación, sigue teniendo la adicción a la droga. Sigue teniendo la adicción a la droga. O sea, que les vuelven drogadictos, porque esto no se lo cuentan a los que captan en las redes. Es lo que estás diciendo a las mujeres. Te vas a encontrar a 50 vírgenes y tal, y entonces todos se tiran de esa nada. Al final se tienen que meter un chute. Han rebajado a cuatro vírgenes solos. En la historia del Islam hay un precedente, que es la palabra asesino. La palabra asesino viene del árabe hashishin, que significa el árabe y del persa, que significa aquellos que consumen hashish. ¿De dónde viene el nombre? El nombre viene de una secta, una secta ismailí, que durante un tiempo ocupó una fortaleza llamada Alamut a partir del año 1090, y mantuvieron la región en terror aproximadamente un siglo, un siglo y medio, y cuenta la tradición que consumían hashish para atreverse a matar a sus enemigos sabiendo que iban a morir. Y de ahí, Ricardo, ver estas imágenes de extremísima crueldad que hemos visto con niños incluidos, como queman vivos a personas, dices, es que no cabe esa maldad humana, es inconcebible. Quiero que veamos la amenaza, a ver si podemos ver este vídeo que estamos viendo ahora, pero vamos a escuchar también esa reivindicación última, porque cada día hacen una reivindicación con una amenaza expresa, si ayer y antes de ayer estábamos hablando de los ataques que quieren hacer al Andalus, Roma, y por supuesto París, Washington, ahora ya con imágenes explícitas en Times Square. Pero vamos a ver ese nuevo vídeo de los que reivindican y la amenaza de los terroristas. Bueno, pues ahí lo ven a un terrorista poniéndose ese chaleco, cantan en francés, por cierto, y es alucinante porque qué bien está hecho, es terriblemente, es un terrorismo publicitario, pero ahí lo ven, en el seno de Times Square y dispuesto a volarse. Claro, están amenazando lugares donde se concentra mucha gente, roman y quiero contar cómo amenazan directamente la plaza de San Pedro, están amenazando los estadios de fútbol, ahora hablaremos del Madrid-Barça que va a haber mañana y de las medidas extremísimas de seguridad, pero ahí están, por lo menos la carga publicitaria y que están dispuestos a hacerlo, ya no lo dudamos nadie. El vídeo está muy bien traído para señalar dos cosas que caracterizan al Estado Islámico. Primero, es una inversión formidable en propaganda. Ellos tienen una productora, se llama el Au Hayat Media Center, que produce vídeos, produce toda clase de material multimedia que se distribuye a través de redes sociales, de plataformas de microblogging, tipo Twitter, etc. Y otro elemento interesante está en que ellos utilizan el lenguaje gráfico del videojuego y del videoclip. Por eso nos llama la atención que no parece esos vídeos que parecían más caseros, si me permiten vosotros los espectadores la expresión, que emitía Osama Bin Laden o Ayman al-Zawahiri desde una cueva de Afganistán. En este caso son vídeos que están editados, que tienen una magnífica calidad de sonido, que tienen cierta retórica del videoclip. Y si los espectadores tienen ocasión de ver algunos, donde ellos retransmiten algunos de los atentados terroristas, las matanzas que cometen, parecen de videojuegos. No solo de videoclip, sino que también utilizan el lenguaje del videojuego, los enfoques, el juego con las miras telescópicas, este tipo de cosas. Por eso no te parece que sería muy importante, por supuesto, para acabar con esto, porque esto también está muy financiado. Entonces, si cortas la financiación, también se te acaba un poco la posibilidad de hacer todo este material, que es con el que captan a muchísimos jóvenes fascinados por todo esto. Este material va dirigido a gente joven que utiliza y que entiende un lenguaje del multimedia, un lenguaje del audiovisual, que ya no es únicamente el que nosotros vemos, sino que es un lenguaje que está mucho más próximo al videojuego, está mucho más próximo al videotip. Que es verdad que si se ataca la financiación, si se ataca la financiación, esto también se ataca. ¿Es la financiación? Perdóname, ¿para qué atacar solo la financiación? Vamos a atacar los reyes, ¿no? No, 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 vamos a ver todo. Esa historia de los militares de la OTAN, como ha dicho Castro, y que yo les he oído también, de hombre, atacar por tierra, siempre poniendo pegas, y yo lo entiendo, claro. Los otros, Obama, diciendo, bueno, vamos a atacar, pero no pondremos un solo soldado. O pones las botas ahí, o ellos se ponen las botas. Yo les tengo más claro que damos. Pero esto que te acabo de oír, Joaquín, mira, acuérdate del no a la guerra, acuérdate de que ahora mismo hay quienes están diciendo, por ejemplo, Manuela Carmena, que lo que hay que hacer es generar empatía y dialogar. Estamos hablando en serio, no de Manuela Carmena. Pero y esto, en Francia, porque gobierna la izquierda, pero hay que recordar que en España gobernaba a la derecha José María Aznar, y la que le montaron de acoso al Partido Popular, a la sede del PP, culpándole de los atentados. La guerra fue un error tremendo de Bush, error tremendo. Pero acabas de decir ahora que hay que atacar, ¿no? A ver, la primera guerra del gobierno también, que estaba muy feo, tal. Es verdad, no les puedes echar el asunto de tierra solo a los musulmanes. Tienes que ponerlos tú y ponerlos Europa. Europa, por una razón. Porque es muy fácil echarle, digamos, cuando hay que poner la cara, que venga la América. Pero dejadme recordar algo que ha pasado en España, que no tiene parangón en ningún país del mundo. Cuando los atentados del 11-M, conclusiones de la comisión de investigación que se produjo en el Congreso de los Diputados, se le echó la culpa al gobierno, entonces del Partido Popular, de no haber previsto los atentados. Es que está escrito, es que el Partido Socialista concluyó en esas conclusiones, y valga la redundancia, que no previó los atentados. ¿Alguno le dice ahora a Manuel Valls, o le dice al presidente Hollande que no han previsto los atentados? O si ocurre uno en Times Square, o donde fuera en el mundo, o ahora mismo en el hotel en Bamako, que no se han previsto los atentados. Es que en España se ha politizado unos atentados de una manera innoble. Si me permites, aquello fue un disparate, algo miserable, algo lamentable, cómo se partió en dos la sociedad española, cómo se atacó al PP, como si fuera culpable, todo ligado, claro, a la guerra, a apoyar. A Manuel Valls, una política magnífica. Vale, no, no. A Mende, que lo hizo muy mal. Muy mal, perdóname. No, pero no justifica. No justifica, o sea, lo hizo fatal, pero no justifica, bueno, todos no podían salir de la sede. Bueno, fue una cosa terrible, terrible. Asesino, se les llamaba asesino, se le ponían las puntadas. Pero claro, eso nos tiene que servir, y quizás, porque le ha servido a Rajoy, para llevar otro camino totalmente distinto. Déjame terminar, voy muy breve. Lo primero que ha hecho Rajoy, a mí me parece muy bien, es decir, todos juntos, yo llamo todas las fuerzas políticas, yo voy de la mano de la Unión Europea. Pero ya hay quien asoma la patita. Y de la OTAN, por supuesto. Ya va quien asoma la patita. Ya el país tiene que salir hoy diciendo que Rajoy propone relevar al ejército francés en África. Eso es infumable. No, pero si ya van a la patita, la postura, la postura, la postura. Pero es que no hay derecho. Contendente comunicado, y además por escrito, ¿eh? El país está en elecciones. Que se ha reunido esta mañana en el Consejo de Seguridad y han emitido un comunicado diciendo que no hay ninguna intención. ¿De dónde sacan países eso? De aquí, mira, de aquí Rajoy ofrece relevar a Francia en el control militar de África. ¿Dónde sacan esa noticia? No lo sé, en la TDT que no la han dado. Alguien que quiere envenenar. Porque África es la... Esa 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 es la... No hay una... Una moral interna de los periodistas. De ontología profesional. Eso es la moral. Depende de los medios. ¿Y qué ha pasado en el tema de fondo? El país que lo hay... La cuestión de fondo que yo te quiero recordar una cosa, Graciano. Es que hemos estado buscando aquí... Es que quien le dijo al gobierno de España que no había previsto los atentados fue nada menos que el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, el amigo de Zapatero. Le dijo, es que ustedes no han tomado las precauciones y no habían previsto esos atentados. Es una acusación que no tiene precedentes. Porque aquello se hacía, perdón, pero aquello se hacía porque la Guardia Civil y la Policía Nacional habían estallido por su lado, no había coordinación y porque Aznar, y eso sale también en los resultados de la Comisión de Investigación, y porque Aznar había destinado toda la fuerza policial. Nosotros éramos los mejores expertos que había en el mundo hasta el punto que los americanos vinieron a pedirnos ayuda para localizar y localizaron porque venía de Barcelona al del 11M, al del... ¿Tú te acuerdas esos que en el... Sí, no, acuérdate cuando nos reíamos de Garzón porque hablaba de que montaban, yo no me reía, no, claro. No, no, te voy a contar lo que pasó. Se acusó al gobierno de Aznar de querer infundir miedo a la población hablando de terroristas islamistas cuando se detuvo a lo que se llamó en Barcelona el comando Dixan. Y en el Congreso de los Diputados, y tú estabas como yo, se le dijo, ustedes lo que quieren es generar el pánico para que se apoye la guerra de Irak. Es que en este país hay que recordarlo todo. Pero bueno... Vamos. No, pero oye, solo una cosa, es que antes de la guerra, antes de... No he hablado. Bueno, no habrá gracia. No he hablado, no. No he hablado, no. Estaba concluyendo. Aquí hay que pelear. Vamos así de lido, hago de lido. Vamos a ver, la tesis esa de que esto de lo que ha dicho la señora Carmena, el inexportable pisarelo y fin, toda esta patulea, es que con esa tesis en Europa estaría implantado el nacionalsocialismo. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Y el nacionalsocialismo. Vamos a escucharlos. Dejadme despedir a Ricardo, que le quiero solamente preguntar sobre esta respuesta de esta parte de la izquierda en España, porque es verdad que el Partido Socialista ahora... Vamos, a mí me parece que está muy bien. Pedro Sánchez está en una unidad con el gobierno de España, también lo está Albert Rivera, pero esta parte de la izquierda que dice que lo que hay que hacer es dialogar, vamos a escucharles. Le pido un comentario a Ricardo Ruiz de la Sierna. Tenemos todos que hacer un esfuerzo para quitar de nuestros conceptos y de nuestra imaginaría el concepto de la guerra. Es en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía, para intentar ver en el otro a un ser humano y hacer lo imposible para lo que yo llamo la educación, para la paz. Que vayamos a las elecciones con una suerte de estado de excepción. Un estado de excepción por la crisis en Cataluña y de estado de excepción por la locura del islamismo radical. Y nosotros lo que reclamamos es mucha inteligencia y mucha sensibilidad democrática. Y esa solamente la logramos cuando, donde otros quieren poner el miedo, nosotros vamos a poner el diálogo de la ciudadanía. El problema del terrorismo yihadista parece que no se combate eficazmente solamente con bombardeos y con endurecimiento del código penal. Me parece preocupante que todavía el gobierno a día de hoy no nos haya convocado al conjunto de las fuerzas políticas. Ricardo Ruiz de la Sierna. Yo creo que hay que hacer tres consideraciones. La primera, las organizaciones terroristas y yihadistas no quieren negociar. No quieren negociar, no quieren dialogar, quieren imponerse e imponer una agenda política por la fuerza y por la violencia. Y creo que esto es una de las características que tienen. Podríamos ir a cualquiera de los conflictos donde han intervenido, digo conflictos en el sentido de guerras, podemos ir a cualquiera de las situaciones que han tratado de desestabilizar, no quieren negociar nada. Creo que hay una segunda variable. Es verdad que el Estado Islámico en concreto es una organización terrorista peculiar porque alterna, combina combates en campo abierto, de naturaleza militar, aunque obviamente los ejércitos no hacen las atrocidades que comete el Estado Islámico, pero de naturaleza militar con el terrorismo urbano que podríamos llamar, vamos a poner unas comillas, conocido, convencional o clásico, aunque a mí la expresión no me gusta. Y hay una tercera característica del terrorismo que ya se vio en la guerra del Líbano, lo vio un personaje llamado Imad Mugnilla, uno de los líderes de Hezbollah, que es que los atentados, entre otras cosas, sirven para sembrar la división en las sociedades democráticas. Está claro. Para hacer, para crear una situación de terror, de terror que paraliza a los ciudadanos y les impide tomar decisiones que a veces van movidas, incluso por la claridad moral, y hacerle frente a una agresión. Pero tú, vamos a ver Ricardo, tú eres un intelectual. Estamos, acabamos de escuchar a la señora Carmena, que va de feminista, que va de dialogante, que va del imaginario, dice que tenemos que olvidar todo esto de la guerra y las bombas y tal. Y resulta que esta señora está diciendo que negociemos con estos salvajes que tratan a las mujeres, como ya lo hemos visto, que dialoguemos con estas personas, personas, las llamo personas por llamarlas, que decapitan a la gente, que las mujeres las violan, las masacan, las queman vivas. Pero ¿qué me está diciendo esta señora? Y Pablo Iglesias, hace año y medio, decía que la paz se construye sobre los resultados de la guerra. Entonces, ¿qué me está contando ahora? Es que son... no tienen argumentos. Y perdóname que te haya despedida a Ricardo Ruiz de la Serna, gracias por haber estado con nosotros. Y sobre esta cuestión... ...terminándose, habiendo ganado en parte Hitler, es decir, porque trajo aquí a sus aviones y sus pilotos, en ese momento las democracias occidentales le entregan parte de Checoslovaquia. Cuando tenían que haberle declarado la guerra en el año 35. Cuando declaran la guerra en el año 39, en septiembre, cuando invade Polonia, se había armado hasta los ojos, ¿no? Habían tenido que declarar la guerra antes, hubo ocasiones antes. Y todo lo que vino después, la gran tragedia que vino después, es responsabilidad de quienes no declararon la guerra. Churchi lo dijo después de Múlix, en el Parlamento Británico... Yo, si me permite, sí. Termino un momento, porque quería terminar con cómo se funcionaba la izquierda en ese momento. Bueno, Churchi les dice a sus compatriotas, no, a sus conmilitores del Partido Conservador, entre la guerra y la indecencia, habéis escogido la indecencia, pero también tenéis la guerra, y en efecto, acertó, desgraciadamente acertó. Pero, ¿qué decían los comunistas, por ejemplo, en Francia? ¿Qué decían? La paz. Estos son batallas entre la burguesía alemana y la burguesía británica y tal. ¿Por qué decían eso? Porque Stalin había aprobado un tratado con Hitler... Sí, de no agresión, sí. De no agresión. Era una posición moral absolutamente impresentable. Pero hay que comprender, pienso yo, que hay ese buenismo o esa situación que, bueno, pues se da la izquierda, puede ser Manuela o gente que dice, no, hay que quitar, hay que no pensar en la guerra. La guerra, además, incluso dirigentes que intentan evitarla, porque la guerra es el último, el último remedio, porque es lo más grave. Entonces, es lógico que haya, se vaya con pies de plomo, y que hasta que no es absolutamente necesario, no se vaya a la guerra. Pero claro, tú dices, ahora sí, ahora sí, yo, la apelación al uso de la fuerza que ha hecho Valls, y que, bueno, pues efectivamente los Estados miembros de la Unión Europea están obligados, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que ir de la mano, y con cuidado, y proporcionado. Pero entre lo que tú dices, y lo de tomar el té con estos, a ver si los conseguimos... No, 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 y una última valoración, muy corta. Yo creo que Europa no se ha protegido suficientemente. Europa ha tenido unas leyes muy garantistas, ha aceptado una multiculturalidad que no ha funcionado, y ahí hay una serie de problemas que vienen de atrás, que ahora es muy difícil resolver. Oye, pero fijaros que estás diciendo que Europa no se ha defendido, Europa lo que ha sido es atacada, obviamente, ayer en Francia, como lo fue en el 11M, y estamos viviendo unos días con la sensibilidad a flor de piel, con algunas alarmas injustificadas, como vivimos en Madrid esta misma semana, donde se desalojó, porque había un momento sospechoso, y se toman medidas de seguridad extraordinarias como las que se van a tomar, obviamente, en el partido... Pero me refiero a una defensa de hace años, de entrada de gente que va ocupando posiciones. Yo lo traigo ahora porque mañana en Madrid se va a vivir un partido muy importante, el Madrid-Barça, es el partido con mayores medidas de seguridad en la historia, es el refuerzo de policía de 2.600 efectivos policiales, más 1.700 aproximadamente de seguridad privada, en fin, un despliegue impresionante. Pero es que quiero recordaros el precedente de que en Bruselas, en el Estadio Rey Balduino, se suspendió ese encuentro España-Bélgica, un encuentro amistoso, y también se tuvo que suspender en Hamburgo con Holanda. Yo espero que no pase aquí porque no hay ninguna alerta especial, y ahora lo vamos a hablar, pero antes quiero que veáis lo que dijo Pablo Iglesias sobre el encuentro, perdón, Pedro Sánchez, sobre el encuentro de Bruselas, el que se suspendió, pero por motivos de seguridad, porque nadie lo suspende, supongo, porque sí, alegremente. Yo lo respeto, pero no lo comparto. Creo que los terroristas lo que pretenden es que cambiemos nuestros hábitos, que condicionen nuestra agenda, y creo que no debemos de caer en esa trampa. Creo que lo importante es que hagamos nuestra vida normal. Somos mucho más fuertes que ellos, nuestro sistema democrático y de convivencia es mucho más fuerte, y por tanto yo respeto la decisión de las autoridades belgas. Pues ahí tienen, fue el secretario general de los socialistas el que no comparte que se pueda suspender un partido de fútbol. Ah, pero no compartes esa suspensión. Esa suspensión, esa suspensión. ¿Quién decide? Pero sobre todo, tendrá que decidirlo la policía. Yo quiero... Lo que diga la policía ya está. Claro, 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 luego pasa algo y se le echa la culpa al gobierno por no haberlo previsto, como vimos... Hay nuevos datos sobre el de Janofar, que lo hemos pasado de largo porque no ha aparecido la furgoneta y tal, pero hoy hay nuevos datos sobre por qué se suspendió el partido, el otro, el de Janofar, no el de España. Bueno, porque al final parece que sí que había la posibilidad de que allí se produjera un atentado. Vamos a ver, o sea, es que... Yo quiero dar la bienvenida y además agradecerle enormemente que esté con nosotros al comisario Fernando Delgado, que es experto precisamente en seguridad de grandes eventos, en grandes eventos, comisario. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esto que estamos discutiendo, porque evidentemente hay opiniones para todos los gustos, supongo que no es plato de buen gusto suspender un partido de fútbol, pero cuando se toma esa decisión es que las autoridades tienen información suficiente para decir aquí hay un peligro real y no podemos someter a la población, exponerla a ese peligro. Sí, yo creo que ha sido así, es decir, yo nunca criticaría una medida de este tipo, puesto que, como hemos dicho, como se ha dicho también en esta mesa, pues muchas veces se ignoran circunstancias que posiblemente sí hagan necesario esa suspensión. Es decir, los cuerpos de seguridad en Bérgica pueden tener algún dato que haga necesario esa suspensión porque no pueden tener la seguridad de proteger a todos los ciudadanos que puedan acudir. O porque a lo mejor las circunstancias del trabajo de esas fuerzas de seguridad no son las oportunas para ello. En un caso o en otro el tema es que si no está garantizada la seguridad de los ciudadanos que van a asistir al espectáculo deportivo, lo mejor es suspenderlo. Y los demás tenemos que valorar esto y decir, bueno, motivos habría. Claro, y usted además tiene una experiencia absolutamente acreditada porque fue uno de los responsables de la seguridad, por ejemplo, de la boda de los reyes, de Felipe, de don Felipe y doña Leticia. En aquel momento había también alertas y peligros que hicieron, llevaron a tomar unas medidas extraordinarias en Madrid. ¿Y qué conclusiones puede sacar del operativo, de cómo se llevó a cabo de todo eso y que se puedan extraer lecciones a lo que estamos viviendo hoy, comisario Delgado? Pues vamos a ver, lo que se puede extractar de ese dispositivo, como de cualquier otro, es que tenemos que conocer, primero hay que hacer una evaluación de riesgo muy seria, que para ello están los servicios de inteligencia, tanto de policía, de guardia civil, como de servicios del CNI. En virtud de esto, cuando se ve qué tipo de ataque o qué tipo de amenaza puede existir, pues se toman las medidas oportunas. Entonces, en ese caso, yo lógicamente, en este dispositivo, lo que di protección es a todos los invitados a la boda, es decir, todo lo que suponía los actos de Casa Real, tanto de la ceremonia religiosa como de la invitación en el Palacio Real, todo eso correspondía al servicio de seguridad de Casa Real, pero el resto de los invitados, donde había, me parece que eran 23 casas reales, no sé si 18 jefes de Estado, en fin, infinidad de personalidades, pues todo esto, la unidad mía era la que se encargaba de darles protección. Naturalmente, ahí tuvimos algún tipo de alarmas, algún tipo de circunstancia, con independencia del terrorismo genérico, que esa amenaza siempre existe, pero en ese caso, pues había algún tipo de amenaza. Concretamente, recuerdo que se hablaba, que me parece que en los medios sociales salieron unas noticias que daban, no sé si 500 o 600 euros, aquella persona que fuera capaz de estampanar un huevo con pintura en el vehículo de los contrayentes. A nosotros, dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, eso nos pareció una barbaridad, y tratamos de impedirlo, es decir, prácticamente los responsables dijimos, si esto ocurre, yo desde luego dimito. En Casa Real, bueno, pues asumían cierto riesgo, pero nosotros no pretendíamos que eso saliera así, y al final se hicieron, se tomaron una serie de medidas, se registraron las jardineras que se habían colgado de las farolas, incluso, una por una, para ver si se registraron todos los alrededores, a ver si podía haber huevos, se pusieron controles, como se va a hacer en el partido de mañana, controles a la entrada de los itinerarios principales, para ver que la gente no era portadora de este tipo de huevos con pintura. Porque, claro, usted está, ahora estamos hablando de huevos, pero nosotros en lo que estamos pensando después de París, es bombas, es cinturones con explosivos suicidas, y el despliegue de seguridad, todo el operativo de seguridad que se ha organizado mañana, pasa también, supongo, he leído, por investigar los portales uno a uno de alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, los pisos en alquiler, las papeleras, las alcantarillas. Le pido que nos cuente usted en qué consiste este tipo de operativo. Vamos a ver, yo no soy experto en el tema de acontecimientos deportivos, sino en eventos donde existen personalidades que tanto, personalidades que a nivel nacional como internacional gozan de protección. Pero las medidas prácticamente son similares, es decir, lo del tema de las alcantarillas prácticamente se hace en todos los dispositivos, lo que ocurre que no siempre se cuenta. Porque en muchas ocasiones es importante contar lo que se va a hacer para que a nivel disuasorio surta efectos, y en otras ocasiones a lo mejor no es tan conveniente para que el malo no tenga la sensación de decir, me conozco todas las medidas, voy a ver por dónde las hago. Voy a sortearlas. Naturalmente se van a ver, en este caso, lógicamente estamos hablando de un atentado terrorista, de matiz islámico, con terroristas kamikazes, con artefactos que se pueden introducir en el campo, poner en los alrededores. Naturalmente este dispositivo, según estoy viendo por la prensa, puesto que como yo no estoy en activo ya, pues no tengo conocimiento directo de esas medidas, pero vamos, como prácticamente las conozco, el tema del chequeo de todos los alrededores, esos dos o tres cinturones que se han establecido, con chequeos por parte del Cuerpo Nacional de Policía con perros adiestrados para la detección de explosivos, con el control de vehículos, perdón, de pisos, eso es lo que se llama el expediente vecinal, se ven esas casas que pueden estar alquiladas y se hace una investigación sobre las personas que hayan podido alquilarlas. Se registran portales, se registran lugares donde puede ser factible esconder algún artefacto, como alcantarillas, como registros de luz, de agua, de gas. En los portales incluso, pues hay algunas veces donde se pueden, esto no lo hacían mucho los antiglobalización, en todas las manifestaciones que hacían cuando las presidencias españolas de la Unión Europea escondían las armas que iban a utilizar en estos portales, en huecos que había en los portales, entonces pasaban al lugar de la manifestación sin nada en las manos. Limpios y luego los recogían. Y después los recogían, con lo cual todo esto se va a hacer aquí y yo creo que se va a hacer perfectamente y no va a haber ningún problema. Comisario Fernando Delgado, experto en seguridad de grandes eventos, gracias por haber estado con nosotros y fíjense ustedes que hoy precisamente lo veíamos al principio. ¿Queréis recordar? Porque estamos viviendo unas fechas pues muy emblemáticas, 40 años de la muerte de Franco. Y hay muchos más antifranquistas que cuando vivía Franco, es una cosa misteriosa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo has dicho? Que ahora hay muchos más antifranquistas que cuando vivía Franco. Y que no habían nacido, que no habían nacido. Vamos a ver, ¿le queréis? Vamos a recordar el momento que se comunicaba a los españoles, vamos a verlo. Españoles, Franco ha muerto, era Díaz Navarro, vamos a verlo. Españoles, Franco ha muerto. Y realmente desde entonces, años 75, 20 de noviembre hasta hoy, España era un lugar del mundo en el que yo, que estudié en Bruselas, un máster de política europea, se ponía como ejemplo de la transición española, de cómo se había conciliado... Ah, pero no había sido una traición. Yo es que todavía era pequeña. No, pero se pone como ejemplo en las universidades del mundo la conciliación, la renuncia, la renuncia de todos. Lo que conseguimos en la transición, lo que conseguisteis vosotros. Lo más importante, perdona, era así dicho tú, la palabra reconciliación nacional. Claro. Eso fue lo más importante. ¿Y qué es lo que ha saltado? ¿Por qué ha saltado por los aires? Por lo que yo creo. Yo creo que nuestras generaciones, desde la vuestra a la nuestra, no hemos sabido transmitir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes cómo se hizo, lo importante que eso fue, lo que costó, no sé por qué, no sé dónde, si en la escuela, en las casas, en las familias, no sé dónde. Yo creo que hemos creado a unos jóvenes que no valoran, no valoran porque han vivido siempre en democracia, no valoran lo que tienen, lo que ha costado conseguir todo lo que tenemos. No, pero... Yo lo creo, yo lo creo. Franco, uno, murió en la cama, dos, ahí lo tenemos por aclamación, llegando a Barcelona, años 70, 70 y algo. El Barça le hizo hijo, no sé cómo, ¿no? Un millón en la cola. Hijo predilecto, ¿cómo sé qué le hizo el Barça? Hijo predilecto, ¿cómo se llama? No, dos veces, tres veces, la tres veces, la insignia de oro y brillante. Insignia de oro. El derecho a la evolución no se le puede negar a nadie. Yo, al ver a Yarias Navarro, me hace, tal, parece que han pasado unos 40, 400 años, el país no se parece en nada. Por cierto, y al verle, quiero recordar, el franco ha muerto, franco ha muerto, tengo que darlo, la noticia la dio Europa Press, en exclusiva, fue el premio nacional, y allí Antonio Herrero, padre donde esté, un saludo, porque fue él, yo era becario, entonces en Europa Press, becario. Pero por qué la tercera generación no se ha sido capaz de negar a nadie. Ahora voy, y el teletipista, es un dato, un dato, el teletipista, que ya lo teníamos preparado. Antonio Herrero, que además era el padre de Antonio Herrero. Eso es, Antonio, por hecho, padre, tenía franco ha muerto, ese era el Telex, que entonces era con Tele, la agencia de oro Press, y el tío que estaba allí, el técnico que tenía que pasarlo, no quería darlo. ¿Por qué? Y le decían, Manzanita, que lo metas. Y no quería, decía, que no lo doy, que esto no puede ser posible y tal. Una cosa alucinante. Pero doy como dato curioso. Decía, que yo no doy eso. Pero eso que es muy interesante como dato curioso, a mí lo que me preocupa es que estas nuevas generaciones españolas, con esa ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conseguido, porque dijimos, va, toda la reconciliación va a saltar por los aires, y me parece a mí que en parte lo ha conseguido. Hay un odio ahora, hay un enfrentamiento... Yo sería, yo muy brevemente, yo sería un poco más optimista, en el sentido de que creo que es una minoría, hay jóvenes, pues en Podemos, algunos, no todos, es una minoría la gente que está descalificando de forma rotunda la transición, descalificando la reconciliación, y yo creo que esa radicalidad de algunos no se puede generalizar. La mayoría de los jóvenes, pero la mayoría, reconocen y lo han estudiado y les parece que las cosas se han hecho bien, y que, bueno, pues hay un camino, sin duda, pues, de errores, también de cosas que hay que reformar, pero dentro... Si no, los jóvenes hablo de Izquierda Unida, el propio Zapatero dijo que no se había... Que no se había dicho jóvenes que son politólogos, me refiero a toda la sociedad, toda la sociedad es una minoría quien está tan radicalizada, a mi juicio. Pero si el propio Zapatero... No tan minoría, no tan minoría, que en la universidad... La transición es precisamente ahora que estamos haciendo el 40 aniversario, porque teóricamente no se acabó con el franquismo sociológico, Es que, por ejemplo, a ver quién enseña en las escuelas aquí que Franco es un dictador como Hitler en Alemania. A ver qué comentarios se hacen. Entonces, eso en la cultura... Es que no era Hitler en Alemania. Bueno, era un dictador, no como Hitler en Alemania. Escuchala, Cristina. No me depende, depende. A ver, Cristina, repítelo, porque hay que estudiar que Franco es un dictador... No, es que Franco era un dictador, pero no como Hitler en Alemania. Franco tuvo cosas buenas, perdóname. También Hitler hizo las carreteras de Alemania, a ver, por favor. Perdona, tuvo cosas buenas y tuvo toda la data. Que es una cuestión de cultura, de cultura democrática, que es la que no hay. Y no tiene nada que ver con la impresión personal de aquellos días. Yo tenía 34 años, o sea, que es fácil saber cuántos años tengo ahora. No los aparentas. Y yo fui franquista desde muy joven. Antifranquista, perdón. Antifranquista activo. ¿Y que la camisa era por...? No, no, que la camisa era mucho más... Mucho más oscura, mucho más oscura. Mucho más oscura, sí. La camisa era el falange, para quien no lo sé. No, era mucho más oscura. He sido antifranquista activo toda mi vida, de joven. He sido líder sindical universitario, etc. Entonces, cuando se murió, se esperaba ya a todos los médicos amigos, decían, no, no, esto no tiene arreglo, pues se tenía que morir. Pero la sensación de que era eterno, de que formaba parte de la naturaleza, estaba muy metida dentro de nosotros. Entonces, como yo ya era funcionario, con perdón, nos dieron unos días de permiso. Y nos fuimos a Galicia, precisamente a Galicia. Lo pasamos bastante bien y cuando enterraron a Franco, lo vimos en una televisión, que ya era en color, que no se crean que todo está en blanco y negro ahí, ya era en color. Entonces, estábamos en un bar. Nadie hablaba de eso, todo el mundo miraba. Y cuando cayó la losa esta, tuve la sensación por primera vez de que allí, de allí, no saldría. Por primera vez. Lo cual, la sensación de la generación mía, es la sensación de eternidad. Se acabó la eternidad. Empezamos otra nueva vida. Y yo creo que el discurso más interesante para la reconciliación nacional, que habría que poner algún frontispicio, es el discurso de Marcelino Camacho, que se había tragado más de 20 años en la cárcel y que dijo 4 o 5 palabras verdaderamente inolvidables. En nombre de los que habían sufrido más cárcel, dijo, esto se ha acabado. Tenemos que abrazarnos. Un discurso que mantuvo el Partido Comunista durante muchos años y bien mantenido. Hasta que vino la crisis del Partido Comunista y empezaron todas estas cositas de que había sido una traición. Claro, la transición al Partido Comunista no le salió bien porque pensaba que iba a quedar como representante de la gran izquierda. Y no era así. Fue el PSOE sevillano. Y claro, ese reconcome de los comunistas, cuando Carrillo se fue y empezaron las nuevas generaciones de comunistas, es muy difícil, ¿no? No voy a decir que los comunistas no tienen arreglo, pero ha habido ejemplos últimamente. Por ejemplo, este chico, este catedrático de Derecho Constitucional de Sevilla, vuelve como la burra al tren. Y eso a mí, y son los comunistas viejos. ¿Te refieres a Pérez Rollo? Sí. Vuelve como la burra al tren. Bueno, pues ahí queda, nos hemos quedado sin tiempo. Y sin debate del cuarto aniversario de la victoria de las elecciones. Yo también quería decir algo. De mañana nos hemos quedado sin tiempo, hacemos otro programa. Otro programa. Otro programa. No, pero un 62% de las personas no oye bien y un 90% no puede gastarse un dineral para solucionarlo. Así que... Fíjense ustedes el libro que les traigo ahora, Juan Manuel de Prada, El castillo. Aquí lo tienen de diamante. Están viendo ustedes en la portada dos mujeres. Un enfrentamiento impresionante. De Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli. Narrado con enorme maestría, como no. Juan Manuel de Prada, bienvenido. Gracias por estar aquí. Es un placer. Juan Manuel, avidez de Dios frente a la avidez mundana de poder. ¿Qué es lo que representan Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli? Sí, efectivamente. Es un conflicto al que nunca se le ha prestado mucha atención, el que tuvieron Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli. Sí, pero extraordinariamente novelesco. La princesa de Éboli era una mujer que admiraba a Santa Teresa. Era una mujer también que se daba cuenta que a Felipe II le interesaba la reforma que estaba promoviendo Santa Teresa. Y propone, propone a la santa que vaya a fundar un convento a la sede de sus estados, que es Pastrana, en Guadalajara. Allí va Santa Teresa, pero saltan inmediatamente las chispas. Hay un enfrentamiento tremendo entre ellas, porque tienen dos conceptos de lo que tiene que ser ese convento. Y en general, dos conceptos sobre la vida y sobre el mundo antagónicos. Siendo dos mujeres muy similares, siendo dos mujeres de iniciativa, dos mujeres con un carácter muy fuerte, dos mujeres con una personalidad muy acusada. Sin embargo, no encontraron la manera de entenderse y a partir de ahí surge un conflicto que termina de forma dramática. Yo lo cuento, pero a pesar de contar una historia dramática, la cuento con sentido del humor. La novela trata de ser una novela bienhumorada y trata de ser un homenaje primero a Santa Teresa y en general a la España de la época, a la España del reinado de Felipe II. Merecidísimo homenaje, desde luego, además a Santa Teresa en este quinto centenario. Pero la pregunta que yo me hago es por qué le denuncia la princesa de Éboli a la Inquisición. No se sabe. Hay muchas incógnitas en la relación que mantuvieron e históricamente no tenemos los datos que nos permitan asegurar con certeza cuál es la razón por la que la princesa denuncia a Santa Teresa ante la Inquisición. Lo más probable es que la denunciase por considerar que en su obra, en especial en el libro de la vida, había proposiciones heréticas. Esto es lo más posible. Sin embargo, hay que resaltar, porque los analfabetos siempre dicen que a Santa Teresa la persiguió la Inquisición. La Inquisición no persiguió a Santa Teresa. No solo no la persiguió, sino que la ayudó y robusteció su figura. Hace unos días ponían en la televisión una película abyecta, pagada por la comisión del quinto centenario. ¿Ah, sí? Sí, 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 en donde se ofrecía esta imagen de que Santa Teresa fue perseguida por la Inquisición. Esto es totalmente falso. Contra Santa Teresa se levantaron muchas denuncias, entre ellas la de la princesa de Éboli, y la Inquisición lo que hizo fue reafirmar rotundamente que Santa Teresa no solamente no era una hereje, sino que además lo que proponía podía servir de gran edificación espiritual a quien leyese sus obras o siguiese su ejemplo. Pues qué pena de televisión, ¿no? Bueno, eso es la televisión pública pagada con el dinero de los españoles, sufragada además, como digo, por una comisión del quinto centenario que se ha dedicado a ensuciar y envilecer la figura de Santa Teresa de forma sistemática y a propagar todos los tópicos que circulan sobre la época. ¿Y contra esos tópicos tú qué destacarías? Bueno, yo destacaría una cosa, por ejemplo, cuando se dice que Santa Teresa fue una adelantada a su época, esto es una majadería terrible. Santa Teresa solo pudo hacer lo que hizo en su época, porque fue en su época cuando se le permitió hacer esa reforma y se le permitió, por ejemplo, fundar conventos de frailes a una mujer. Eso se le permitió en el reinado de Felipe II. Eso no se le hubiera permitido en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni en el XX. No, Santa Teresa fue una mujer que tuvo la suerte de vivir en un momento en el que a raíz del concilio de Trento, la iglesia, pero muy especialmente la monarquía española, consideran que la iglesia tiene que cambiar, que la iglesia tiene que purificarse y que para eso tiene que renegar de prácticas acumuladas durante la época anterior. Y en ese contexto es donde surge una mujer como Santa Teresa. Pero una mujer como Santa Teresa, pues se le permite escribir las obras que escribió, se le permitió fundar 17 conventos en oposición, además, a muchos de los superiores de su orden religiosa. Se le permitieron expresiones espirituales, como por ejemplo la oración mental, que era toda una novedad en la época, que en otras épocas hubieran sido impensables. Vas, Juan Manuel, vas por la cuarta edición. Aquí cada libro que tú escribes, aquí estamos siempre encantados. Y te lo agradezco muchísimo. Cuarta edición en este proceloso mundo de las letras y además complicado mundo de la piratería, porque es que el mundo de la piratería con los libros es una situación muy complicada. Y en esta novela, que desde luego el argumento es apasionante, es un viaje a la historia de esa España del siglo XVI, con estas dos mujeres tan impresionantes también, ¿no? La pregunta que yo quería hacerte es, a partir de aquí, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Pues mira, la realidad, digamos, son los mimbres de la historia. Pues antes me has preguntado, por ejemplo, ¿por qué denuncia a la princesa a Santa Teresa ante la Inquisición? Pues no lo sabemos. Sabemos que la denunció, pero no queda documentación alguna. Probablemente porque la Inquisición, en atención a la elevada alcurnia de la princesa, no quiso que sus declaraciones figuraran por escrito y que la denuncia quedara en secreto. Pues a partir de ahí, el novelista se tiene que imaginar qué es lo que la princesa alegó ante el tribunal. Y uno tiene que imaginarse muchas veces. Pues tenemos datos, sabemos, por ejemplo, que Santa Teresa y la princesa en Pastrana pues tienen un enfrentamiento terrible y conocemos algunos pequeños episodios. Pues, por ejemplo, que la princesa en venganza le pide a Santa Teresa su libro para leerlo y Santa Teresa se lo entrega con la única condición de que no se lo deje leer a nadie más. Condición que la princesa infringe y se lo da a leer a sus criados. Bueno, pues a partir de ahí tienes que desarrollar por qué se llegó a esta situación tan tensa. Bueno, digamos que la fabulación, la imaginación tiene que llenar los huecos que la historia nos deja libres. Ya sabes que Santa Teresa decía que la imaginación era la loca de la casa, ¿no? Y yo como persona loquísima que soy, pues me pongo a imaginar todo lo que la historia no nos da. Joaquín. Bueno, yo quiero decir, como tiene buena fama de ser de derechas y además, yo que soy de izquierdas... Buena fama. ...creo que yo que soy de izquierdas y viejo de izquierdas es un grandísimo escritor. Hombre, escribe como quiere. Además ha tenido premios... Bueno, yo creo que ni tú eres tan de izquierdas ni yo tan de derechas. Simplemente creo que somos hombres en busca de la verdad. De centro los dos, de centro. No, no, yo de centro no. No, no, no. Yo de centro no. Gracias a Dios, de centro no. Pero pienso que estas categorizaciones, que son modernas, yo soy un antimoderno, entonces un antimoderno no se puede reconocer ni como de derechas ni de izquierdas. Yo soy de la época de Santa Teresa. Soy premoderno. De la época de Santa Teresa y me resultó muy curioso, porque he estado viendo antes la presentación de tu novela el otro día, y me resultó muy curioso la mención que hacías al embajador de Rusia que estaba contigo entre los invitados. Yo llevo años, yo llevo años defendiendo la posición de Rusia a través de mis artículos. El tiempo, pues, me va dando la razón en las posiciones que he defendido, ¿no? He considerado siempre... ¿La Rusia actual, estás hablando? La Rusia actual, naturalmente. No, no la Rusia soviética, evidentemente. No, la Rusia actual. La Rusia de siempre. La Rusia de siempre, que ha sido una nación cristiana, que lo sigue siendo, y que en estos momentos creo que está manteniendo una línea política de lucha contra el nuevo orden mundial, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y, desde luego, las posiciones que ha sostenido en Siria, por ejemplo, pues, bueno, el tiempo va demostrando que eran las posiciones lógicas y las posiciones que había que defender. Oye, es que nos hemos quedado sin tanto. ¿Quieres hacerle rapidísimo una pregunta? Oye, es que creo haber podido colegir de lo que has dicho, que Santa Teresa no fue, pregunto, una rompedora en su tiempo. ¿No fue una rompedora? Bueno, vamos a ver. Lo que fue rompedor fue el concilio de Trento y lo que Felipe II quiso para la iglesia. Y Santa Teresa nace en ese contexto. Lo que pasa es que Santa Teresa es un personaje genial. Trento es la contrarreforma. ¿Eh? Trento es la contrarreforma. Es que nos hemos quedado sin tiempo. No me hables de Trento ya, porque aquí lo tienen. Yo les recomiendo que lo lean. El Castillo de Diamante. Juan Manuel de Praza. Enhorabuena de nuevo. Cuarta edición. Aquí ustedes dicen, pero va por la cuarta edición. Así que ahí lo tienen. Editorial Espasa. Gracias, Juan Manuel. ¿Cómo estoy hoy, Juan Manuel? Muchas gracias. Ahora, fíjense lo que le voy a recomendar a toda nuestra audiencia. Como balance, han sido liberados, habrían sido ya liberados 80 personas. Hotel en Malí, en Bamako, el Hotel Radisson. Toda la actualidad se la va a contar ahora María Pelayo con Marian Viñas, porque empieza el día antes. La respuesta a la pregunta que les hacíamos esta mañana. ¿A quién prefieren ustedes como presidente? Gracias por opinar, por estar ahí. Feliz fin de semana. Hasta el lunes y gracias a todos. Feliz fin de semana.